¿Por qué piensas que parezco diferente? Y ahora llega Víctor Robles. La profundidad de mi dolor me encontraba yo. Ahogado en el mundo que nada a mí me dio. En reloj de arena pasaba el tiempo y yo afligido en mi dolor. Qué pena y el cansancio me tocaron en mi interior. No era lo que yo quería. No era lo que anhelaba. Sufría tanto en este mundo de aflicción. Pues solo tú eres mi luz. Es tu poder que me salvará. Libre soy por tu gracia y tu perdón. Puedo, puedo, puedo ver tus milagros sobre mí. No temerá y no temerá porque tú conmigo vas. No temerá y no temerá porque tú conmigo vas. 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 Es tu poder, es tu poder. No temerá porque tú conmigo vas. No temerá porque tú conmigo vas. No temerá porque tú conmigo vas. Es tu poder que me salvará. Libre soy por tu gracia y tu perdón. Puedo, puedo, puedo ver tus milagros sobre mí. No temerá y no temerá porque tú conmigo vas. 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 Qué bueno que está con nosotros. Una canción hermosa con un sentimiento que viene de su corazón. Cuénteme, Corazón Abierto. Corazón Abierto es la historia de mi vida, los procesos más difíciles que he tenido que vivir para convertirme en el hombre que soy hoy. Donde realmente la historia de esta canción y adoración relata procesos difíciles que tuve que vivir. Abuso sexual en mi niñez, abandono de mi papá, procesos duros que me hicieron llegar a un momento donde quise quitarme la vida, donde pensé que no iba a lograr nada. Pero, pues estoy aquí. Víctor, hay muchas personas que lo están viendo en este momento, que están pasando o han pasado o van a pasar por lo que usted pasó. ¿Qué usted le puede decir? Diría que no se rindan porque nuestro tiempo en esta tierra está muy limitado, brother. Y yo creo que cuando nosotros sabemos reconocer que solo no podemos vivir en esta vida, que por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, necesitamos reconocer que hay alguien supremo a nosotros. Claro. Que es el que puede transformar nuestra vida y cambiar nuestro lamento en baile. Amén. Víctor, qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho por usted. ¿Dónde podemos conseguir el tema? Pueden conseguir el tema en YouTube o en las plataformas digitales, Spotify, iTunes, realmente todas. Y también lo pueden ver por YouTube, realmente. Y me pueden conseguir también en mis redes sociales como Víctor Robles Oficial, en Instagram y en Facebook. Muy bien, Víctor, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Muchas gracias a ti. Estamos a tu orden. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Gracias, Víctor, hermano. Gracias. Vengo ya. Vengo rápido. Vengo. 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 Vengo.